¿Qué es lo que se ha hecho en el sistema universitario? Creo que hay que profundizar lo que viene ocurriendo en los últimos años en el sistema universitario en el sentido de un mayor involucramiento de la universidad en la sociedad, de crecer en el área de extensión universitaria, con mayor participación de los estudiantes y los docentes en temas específicos que la universidad pueda aportar desde el conocimiento, desde la investigación, en todas estas actividades, trabajando junto con el resto de las organizaciones sociales.